Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal llamado Historiador Histrónico. Continuamos este proyecto con videos de educación cívica. Este es el primero de una tanda de videos de educación cívica que va a haber a lo largo del mes que sigue. Se hace ahora porque en este mes supuestamente van a haber elecciones y supuestamente la importancia en esas elecciones se acentúa en este mes aunque el día de hoy eso ya no es como antes porque ahora las elecciones son muy populares por el descrédito de los políticos, porque nadie cree en nada, que la institución es tan... En fin, hay desconfianza total. Y hacer videos de educación cívica en parte es... En el caso, por ejemplo, de Chile, supuestamente iban a hacer educación cívica para los colegios. No sé qué tan cerca de que se concrete eso sea. Si es así, se piensa con estos videos complementar lo que se ve ahí. Porque típico que los colegios van a hacer algo parecido con lo que hicieron en la historia. Que van a enseñarla con un sinfín de detalles engorrosos, difíciles de entender si no estás familiarizado con el tema. Y donde, bueno, para algunos puede terminar siendo tan aburrido como estudiar historia de la forma convencional que se estudia en los colegios. Para las personas que no tuvieron esa formación, nunca la tuvimos, estos videos les pueden servir para aprender algunas cosas como base que les puede servir después para profundizar un poco más esos conocimientos. ¿Ok? Bien. Dicho esto, comenzamos. Les recuerdo que por favor se suscriban a este canal para ver videos de historia de Chile, historia universal. Y ahora los videos que se vienen de educación cívica. Y por favor le den like a la página de Facebook porque ahí se pueden enterar de alguna novedad con respecto a si hay videos, no hay videos, sobre qué cosas más se van a empezar a publicar y esos detalles. Le agradezco a la gente que hasta el momento sigue este proyecto, ya sea por la página de Facebook, ya sea suscrita a este canal y que cada vez que aparece un material nuevo, muestran su apoyo de alguna manera. Bien, comenzamos. El día de hoy no voy a trabajar con mi amigo computador, que siempre estaba como a este lado. Igual está un poquito más acá la pantalla de la cámara de lo normal. Claro, sí. Porque la pauta de día es muy corta, es alcanza en una simple hojita. Sí, el día de hoy, ¿pa' qué los voy a latear tanto? Ya, tengo hartos videos para eso, ¿vale? ¿Vale? Ya. Bueno. Pactamos. El ser humano, por un lado, posee impulsos, deseos, emociones, sentimientos, aunque algunos parece que no tuviesen sentimientos, pero eso ya es otro cuento. ¿Ya? Con los fríos y despreocupados de los demás que son. En fin. Claro. Esto es por un lado. Por el otro lado, el ser humano tiene un raciocinio. Tiene racionalidad, tiene razón. Y esa razón le permite crear algo que se llama moral. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la moral? La moral es un marco que regula la conducta de las personas dentro de la sociedad, y ello puede estar dado por un conjunto de normas, de costumbres, de principios o creencias. Eso es la moral. Esta es una definición bastante genérica, y claro, puede ser muy básica, pero es para introducirnos en el tema. Porque respecto a la moral y a estos siguientes conceptos que yo voy a hablar, muchas personas han hablado del tema, son infinitos. Durante toda la humanidad pueden dar de qué hablar. Ejemplos de lo que sería moral de estos marcos reguladores de conducta son, por ejemplo, las religiones, las constituciones políticas, por ejemplo, las leyes, los ritos, las creencias, las tradiciones, etc., 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 etc. Ahora, he mencionado todos estos recién, y no es raro pensar que uno, entre religiones, constitución, ritos, tradiciones, etc., que uno coexista con otro simultáneamente, y que incluso, bueno, como hay varias religiones, cristianismo, judaísmo, islam, budismo, en fin, no es raro que en una misma sociedad haya distintos creyentes de diversas religiones, y que también haya tradiciones entre un sector de una sociedad y otro, una región u otra, más de hecho, ¿ya? Entonces, no solamente encontramos distintos de estos elementos de manera simultánea, sino que pueden ir variando en diversos elementos de la sociedad, lo cual hace que la sociedad termine siendo muy heterogénea, ¿ya? ¿Cuál sería una caricatura de esto? Bueno, como decirte, un ser humano sin el desarrollo de la moral estaría viviendo en la edad de las cavernas, bajo la ley de la jungla, el más fuerte sobrevive, buscando alimentos, si es necesario matar a otro por ese alimento, porque si no, me lo va a quitar, lo mato, en fin, esa caricatura, ¿ya? Mientras que una sociedad agrupada con moral sería lo que podríamos denominar una civilización, y esto ya lo tenían claro desde los tiempos de la antigua Grecia. Ahora, de la moral, de la moral, nos pasamos a la ética, ¿ya? ¿Qué es la ética? La ética estudia estos marcos y la forma en que son aplicados dicho marco en la sociedad, ¿ya? Y este trabajo con respecto a la ética, que ha tenido varios apellidos, varias como derivaciones, ética colectiva, ética individual, ética protestante, ética del trabajo, en fin, ha sido desarrollado a lo largo de los siglos por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de intelectuales bastante cabezones, en que cada uno ha hecho su pequeño granito de arena sobre esta discusión. Y esta discusión sobre estos temas, ética, moral, son eternos. Pueden durar mientras la humanidad exista. Pero hay una cuestión muy importante con respecto a la ética. Un interrogante que nuevamente puede dar discusión para hablar de mucho sobre el tema y que nunca va a haber un acuerdo, porque no hay una respuesta definitiva. Siempre va a quedar abierta. ¿Y cuál es la interrogante? ¿La ética es una cuestión colectiva o individual? Es algo que han discutido bastantes intelectuales cabezones. Y aquí se hace la asociación de la ética con la política. La ética y la política son conceptos... Voy a decir una palabra que a muchos les va a chocar porque es muy del mundo académico. Son conceptos antitéticos. ¿Qué quiere decir? Que son conceptos incompatibles entre sí. No se pueden juntar entre sí. No es como que de A llegue a B o de B llegue a A. ¿Me entiendes? Son completamente separados. Son como los polos del mismo signo. Son los dos positivos o los dos negativos. Se separan. Pero, en algunos casos, la ética se ha utilizado para referirse al nivel individual del individuo, de la persona. Y la política se ha usado a un nivel colectivo, de un grupo, de una sociedad. Es, por ejemplo, en Max Weber, esto le ponía nombre. Existía la ética de los principios, que sería esta ética individual. Y la ética de la responsabilidad, que sería la ética, lo que se denomina ética política. La política, propiamente tal. Que tiene que ver con la ética que tenía que tener el gobernante a la hora de ejercer su poder. Sobre todo si era administrativo. La ética individual, en este caso, serían nuestras propias ideas y nuestros propios principios. Y los principios, y en muchos casos las ideas, ¿por qué están, en qué están, en cierto sentido, enmarcadas? Por la religión en la que creamos, por las costumbres en el entorno en el cual nos criamos. Lo mismo con las tradiciones, lo mismo con el régimen político imperante, que puede estar dado por una constitución, puede estar dado por leyes, puede estar dado por cierta fuerza de la costumbre cuando no existe. Por el gobierno de algún líder carismático, que también existe. Por el régimen político, en pocas palabras. Por todas esas cosas que surgieran en nuestro entorno, porque ninguno de nosotros somos esmitaños. Se genera en nuestra ética, la cual es a nivel individual, ¿ok? Y una ética colectiva o política, ¿cuál sería? Sería la interacción, por ejemplo, la interacción entre dos o más personas, de sus ideas y principios. O sea, alguien que tenga creencias liberales, contra alguien que tenga creencias influenciadas, por ejemplo, por el catolicismo. Ya. La interacción de esas dos personas en un marco regulado, un marco dado por la ley, dado por reglas sociales de convivencia, en fin. Por ejemplo, ahora no se da mucho porque la gente es más respetuosa, pero, por ejemplo, esto de uno habla y el otro escucha, uno cuando no termina de hablar, el otro habla, sin groserías, sin faltarle el respeto a nadie, en fin. Con ciertos límites de tiempo para que no se extienda mucho el debate y que tienen los mismos turnos para hablar, en fin. ¿Sí? Dependiendo de la rigurosidad también y del contexto en el cual sea el debate, obviamente. Porque es una situación más coloquial, más de conversación de calle, de pasillo, da lo mismo, en un foro más estricto, más regular, incluso académico. Eso tiene mayores reglas, mayor rigidez, ¿ok? Pero la interacción entre dos personas con distintas ideas y principios que se da en un determinado marco, ya para no perdernos, donde confrontamos ideas ante distintos problemas que tiene la sociedad para solucionar esos problemas o bien mantener el status quo. Entre esos se maneja de forma pendular, solucionar los problemas, modificar lo que existe o mantener lo que existe perfectamente. Y entre estos está la escala de matices. Obviamente hay algunos que inclinamos la balanza por un lado y otros para el otro lado. Eso se podría considerar una forma de definir la política. Que ojo, la política... definiciones de política pueden haber muchas. Pero yo lo digo porque hay muchos dirigentes de la clase política que hablan, por ejemplo, que la política es el arte de lo posible. Como el eslogan. Es el arte de gobernar. ¿Ok? Esas son definiciones que vienen propiamente tal de algunos pensadores. Pero decir la frase vacía no sirve de nada. Hay una definición... Mira, definiciones de política hay como de cultura. Algunos creen que política solamente le conviene a los políticos profesionales, es decir, a la clase política. Hay otros que creen que política es... Que tiene que ver con todos los problemas, demandas y anhelos que tiene una diversa sociedad o una determinada comunidad, si es a nivel local, nivel regional, nivel comunal, etc. Que se presentan y que encontrarle solución a ello es hacer política. Bueno, en eso gira la definición de política. Y ahí uno puede elegir más o menos qué es lo que puede pensar. Esto yo lo digo porque en el siguiente video vamos a hablar de los tipos de regímenes políticos que existen. Y en otro video más adelante hablaremos de los tipos de gobierno. Y esto es importante porque son el régimen político y los gobiernos los que nos dan los marcos. En cierto sentido, los marcos para que haya... En cierto sentido, se desarrolle la moral a nivel social y a nivel individual. Y nos dan los marcos para el desarrollo de este... Desarrollo de la política, que es esta interacción de nuestras ideas y principios en un espacio común. Para... ante diversos problemas que tiene la sociedad. Y de ellas, por ejemplo, ver si encontramos soluciones o si mantenemos todo igual como está. ¿Bien? Esto es todo por ahora. Puede ser muy cabezón. Si no lo entienden, realicen el video de nuevo y de nuevo y de nuevo. Porque esa es la gracia que tiene YouTube. Uno puede parar el video donde quiere. Puede repetir el mismo pedazo varias veces. En fin. Pero tómense el tiempo porque esto es difícil. ¿Ya? Mucho más difícil que la historia. Espero que les haya gustado este video. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.